Mi nombre es Javier Salarriaga, soy estudiante de Antropología en la Facultad de Filosofía y Letras. Me acerqué al seminario de Abuelas de Plaza de Mayo sobre la creación y la existencia del archivo biográfico familiar, básicamente porque soy hijo desaparecido, mi papá está desaparecido, mientras todo el mundo festejaba en un día del 78, mi papá era secuestrado y todavía no apareció. Y lo mismo le pasó a muchos, pero muchos chicos que nacieron en cautiverio porque fueron secuestrados con sus papás cuando eran chiquitos. Entonces me parece importantísima la tarea que hizo Abuelas en todo este tiempo, me parece que debería profundizarse más, debería tener un apoyo mucho mayor del Estado y de las instituciones en general. Creo que es vital que se amplíe, que la gente sepa que existe, que la gente vea cómo se construye este archivo. La idea de este archivo es que cada familia del nene que todavía no llegó, pero algún día llegará, tenga acceso a cómo era la familia en aquel momento. Para eso se hacen entrevistas, se buscan fotografías de la época, distintas informaciones de aquel momento, y entonces se hace una caja donde se guarda toda esa información para el día que llegue el nieto que se está buscando.